Te damos la bienvenida a Sevilla Informa, un podcast de Europa Press que cada día te trae la actualidad de Sevilla y provincia. Estas son las noticias más relevantes en nuestra agencia en el día de hoy. Comenzamos un nuevo episodio de Sevilla Informa este lunes 19 de febrero. Lo hacemos abriendo la página de sucesos. Y es que la Policía Nacional investiga la muerte violenta de un hombre en Sevilla Este. Su cadáver fue localizado ayer domingo por la tarde cerca del Mercadillo de Alcosa. Habría muerto víctima de un disparo. También en este apartado, la agencia tributaria ha decomisado más de 5.000 cajetillas de tabaco de contrabando y más de 400 kilos de picadura. Por estos hechos han sido detenidas tres personas. Y en Écija son dos los detenidos por robos con violencia mediante el método del tirón a bordo de patinetes eléctricos. Lo cuenta Macarena de la Palma, portavoz de la Policía Nacional. Varios robos con violencia en la localidad de Écija. Estas personas abordaban a las víctimas a bordo de un patinete eléctrico y con el método del tirón se hacían con su folso. Luego, tras el robo, utilizaban las tarjetas de crédito sustraídas en establecimientos de la localidad. Y de lo que se sabe de estos presuntos autores, que contaban con un amplio historial delictivo, tenían un claro reparto de funciones. Uno de ellos era el autor material, el que efectuaba el tirón. En el apartado municipal sigue la polémica por la caseta de feria del PSOE. El partido ha perdido su tradicional caseta en el real al no haber pagado la correspondiente tasa. Los socialistas lo achacan a problemas técnicos por los ciberataques. Reclaman al gobierno local del PP que revierta la decisión de retirarles su caseta. En este marco, la Comisión Municipal de Casetas ha aprobado hoy dividir el espacio de la caseta del PSOE en tres módulos para casetas familiares, otro más para una entidad social y un último módulo para unos particulares que perdieron su caseta hace 23 años. Pero el PSOE avisa de que recurrirá esta decisión. Asegura que hay antecedentes de casos similares en los que ha primado el carácter público de la caseta. Escuchamos a Rafael Recio, secretario de Organización del PSOE de Sevilla. ...del Partido Popular. Esa comisión, en otras ocasiones, hay antecedentes donde esa comisión política ha valorado, lógicamente, el carácter público ante antecedentes que se han dado también de organizaciones que han tenido situaciones similares a las que ha vivido el Partido Socialista en este proceso de adjudicación. Pero, sobre todo, lo que más, lógicamente, nos molesta es que el Partido Popular no haya tenido en cuenta ninguna de las documentales presentadas a lo largo de todo el mes de febrero. Documentos que se han hecho... Más asuntos. Lipasán ha puesto en marcha un plan especial de desbroces en las zonas verdes de la ciudad. Para ello, la empresa municipal ha cometido 58 contrataciones eventuales. Los nuevos efectivos prestarán servicio en todos los parques auxiliares de Lipasán. La idea es combatir las malas hierbas justo cuando comienzan a proliferar. Así lo ha dicho el alcalde hispalense, José Luis Sanz. Todavía tenemos muchas carencias en el desbroce de acerado, de alcorques o de vías. Por eso no podemos perder tiempo. Y hemos puesto en marcha un plan especial de desbroces con 58 contrataciones de refuerzo que hemos hecho desde Lipasán. El objetivo principal, reforzar los servicios de desbroce, retirar la mala hierba de las calles, de los espacios públicos, de los alcorques, en todos los barrios de la ciudad, justo en la época en la que comienzan a proliferar los aramacos. Y en materia de patrimonio histórico sigue la polémica del Patio de los Naranjos. El arzobispado y el colectivo que reclama su plena apertura al público han vuelto a protagonizar un cruce de declaraciones. Los conservacionistas piden que el espacio vuelva a ser una plaza más de la ciudad como lo era antes de 1992. Pero la archidiócesis alega que el enclave está abierto a visitas previa acreditación. Escuchamos al arzobispo hispalense, Ángel Saiz. Los naranjos se puede ver, se puede entrar libremente, perfectamente y disfrutar. Y el estatuto jurídico no hace falta cambiarlo. No hay ninguna urgencia por cambiar eso. Hay otras urgencias, como todas estas de las que hemos hablado, que son mucho más acuciantes. Y ya está, el Patio de los Naranjos de noche tiene que estar cerrado. O dejamos que empiecen a haber botellonas en el Patio de los Naranjos. Es decir, se puede visitar. Dos apuntes antes del cierre. La Junta de Andalucía ha adjudicado el nuevo carril Busbao del Aljarafe Norte y han acabado las obras de reparación de la Ronda C20 tras las últimas lluvias. Te recordamos que puedes suscribirte y descubrir el resto de episodios de este podcast en nuestra web entrando en europapress.es barra podcast o a través de las principales plataformas de podcasting.